Este año el Santuario de la Virgen de Guadalupe en León permaneció cerrado del 11 al 13 de diciembre, dadas las restricciones sanitarias por el coronavirus. Sin embargo, hubo algunos feligreses que decidieron acudir al recinto religioso para orar desde la calle, pues aseguraron para TV4 Noticias que tenían la obligación de estar cerca de la Madre de México. Sí, de hecho sí sabíamos que estaba cerrado, pero como son mandas, promesas que le tenemos que cumplir, y pues por eso aquí estamos. ¿Se trajo a toda la familia una manda en especial? Pues en especial por todos, de hecho también estamos pidiendo por todo el mundo por la situación que estamos viviendo. Desafortunadamente nos falta un muchachito que él no quiere estar aquí con nosotros, es mayor pero no quiere acompañarnos, él tiene otros piensos, pero aquí estamos agradeciéndole por todo. Entre las peticiones a la Virgen de Guadalupe estaba la protección y la salud de cada familia, así como el fin de la pandemia. Los avisos de que el santuario permanecería cerrado de cara a las celebraciones religiosas fueron anunciadas desde meses antes, pero la señora Blanca López se enteró hasta llegar al lugar, por lo que decidió dejarle las flores a la entrada de la iglesia. Yo había prometido venir a traerle unas flores, pero me encuentro, no había visto el letrero que iba a estar cerrado, pero en la situación que estamos, pues lógicamente, verdad, pero de todos modos vine y vengo a traerle, pues que me vea con mis flores y que estoy en pie con ella y que soy devota a ella, y me ha hecho muchos milagros para mis hijos y para mis hijas y estoy firme a ella. Al menos cinco familias llegaron de forma presencial y escalonada a contemplar el recinto católico en un lapso de 30 minutos, pidiendo que el siguiente año sea mejor que el 2020 y por la paz del mundo. Con imágenes de Rafael Paredes e información de Imelda Solano, TV4 Noticias.